Noticentro 1, CMI. 15 mil trabajadores de gastrobares en el limbo. Alcaldía instala mesa de diálogo. Llegan 50 mil vacunas de Pfizer. ¿Cómo avanza el proceso de vacunación en adultos mayores de 80 años? Habla familia de peruano que apareció muerto en Cauca. Escándalo sexual en Cali por acusaciones contra el presidente de la liga de boxeo. Capturan tres feminicidas en el valle. Fatal accidente en vías del Cesar. Tres fallecidos. Paro indefinido de camioneros en Cartagena. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1, CMI. 15 mil trabajadores del sector de los gastrobares están en riesgo de perder sus empleos por la decisión de la alcaldía de prohibir su funcionamiento. A esta hora avanza una mesa de diálogo entre el distrito y los representantes del sector. Luisa Fernández, muy buenos días. ¿Cuál es el plan de ayuda para este gremio? Luisa y televidentes, muy buenos días. Como usted lo dijo, avanza esta mesa de diálogo en la Secretaría de Gobierno de Bogotá. En estos momentos nos llega información por parte de esa entidad donde aseguran que las alternativas económicas para ellos se van a brindar. En este caso por el pago de arriendos y también se van a dar con subsidios para que ellos puedan mantenerse mientras se dan estos cierres. Lo que así ha dicho el secretario de gobierno es que las escuelas que en estos momentos empezaron su proceso gradual de regreso a clases y las discotecas o bares o gastrobares no pueden abrir al mismo tiempo. Hablamos con algunos propietarios de estos establecimientos quienes aseguran que las alternativas deberían ser otras, que los ayude a manejarse en el gremio con todos los protocolos de bioseguridad. Escuchémoslo. Es importante recibir por parte del distrito propuestas seguras, bioseguras, que faciliten la permanencia en los puestos que se generaron. Importante que también la parte de bancos no cierren la posibilidad de ablandar los créditos que ya se tienen con ellos, ya que nos tienen estigmatizados como un gremio de alto riesgo. En otras noticias, hoy a las 5 y 5 de la mañana arribó a Bogotá el avión de la empresa DHL con 50.310 dosis de Pfizer. Recordemos que este es el segundo lote que llega a Colombia. Desde hoy podrían ser distribuidas estas dosis a lo largo y ancho del territorio nacional. El secretario de Salud de Bogotá ya ha adelantado que acá van a recibir cerca de 13 mil. Sin embargo, lo que dice el Ministerio de Salud es que esta distribución va a ser equitativa y dependiendo de lo que necesite cada territorio. Así va a ser la distribución. Escuchemos al viceministro. Complementamos la vacunación del personal en salud de las ciudades capitales y áreas metropolitanas y zonas que tienen disposición de ultracongelación para la vacuna Pfizer. 100 mil dosis que se complementarán con 100 mil adicionales la semana entrante, con lo que vacunamos el personal de estas ciudades en sus primeras dosis. Esto para el personal de salud se complementa con 69 mil dosis que fueron remitidas, o están siendo remitidas esta semana a las diferentes entidades territoriales. Y mientras el viceministro Moscoso y también parte del Departamento de Planeación Nacional recibían estas más de 50 mil dosis, también dieron una buena noticia, y es que Invima aprobó el uso de la vacuna de AstraZeneca, pero solamente para mayores de 65 años. Esta vacuna llegaría en marzo, cuando también, asegura el viceministro, terminaría la primera etapa de vacunación en Colombia. Es decir, se vacunarían a más de un millón 700 mil personas que pertenecen a esa primera línea de atención y también a los adultos mayores de 80 años. En otras noticias, esta vez de Bogotá, ayer inició la vacunación, o el plan de vacunación para mayores de 80 años. Inició en los geriátricos y también en los lugares de paso, en donde se acumula gran parte de esta población. Son 42 los adultos mayores los que van vacunados hasta el momento. Sin embargo, a través de cuatro EPS se va a hacer la distribución de 8 mil vacunas para que las personas o los adultos mayores de 80 años que pertenezcan a estas cuatro EPS, que son exactamente Nueva EPS, Capital Salud, Sanidad de la Policía y también está la EPS en donde se va a determinar lo de Sanitas. Ellas, cada una va a recibir 2 mil vacunas y las van a distribuir. Escuchemos cómo va a ser ese procedimiento hoy. Siguiendo con la programación de las personas que vamos a vacunar, mayores de 80 años, insisto, en las instituciones de protección del adulto mayor, en el día de hoy están trabajando desde primera hora de la mañana 32 equipos ambulatorios. Son un vehículo con un personal de vacunación, con personal de enfermería, etcétera, apoyados por vehículos de transporte asistencial, si fuera requerido. El secretario de Salud también afirmó que la vacunación a adultos mayores será un poco más lenta, pues por todos los riesgos que estos tienen de contraer el virus yendo a las EPS, a los lugares de vacunación o incluso en los mismos geriátricos o centros de paso. La planeación y el agendamiento lo va a realizar la EPS y las personas que estén a cargo de esos lugares de paso en donde ellos habitan en estos momentos. También, dijo el secretario de Salud, dio detalles de esa entrega de la dosis de Pfizer que se realizará en las últimas horas. Y es que mañana nuevos centros hospitalarios podrán acceder a las jornadas de vacunación. Entre esos está el Tunal, también el San Carlos, el San Ignacio y, por supuesto, esos hospitales que quedaron a medias como son la Clínica Colombia y también el Hospital Central Militar. Todos los detalles los tendremos sobre las 12 del mediodía. Luisa, me despido con esta información. Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Luisa, muchas gracias. Hace pocos minutos se registró un trágico accidente que deja hasta el momento tres personas muertas y dos heridas en carreteras del Magdalena Medio. ¿Qué detalles se conocen de este percance vial? Ana Mercedes Ariza, en Santander, buenos días. Luisa, televidentes, muy buenos días. Pues según las primeras versiones entregadas por la policía de carreteras que ya se encuentra en el lugar de los hechos, este percance vial se registró en las horas de la mañana en el sitio conocido como el Copey, en el kilómetro 28 en la vía a Bosconia. En este sitio colisionó un tractocamión con un vehículo particular que movilizaba cinco pasajeros. Como resultado de este accidente, tres personas ocupantes del vehículo perdieron la vida y dos más resultaron heridas. El conductor del tractocamión resultó ileso. Las causas de este percance vial, señalan las autoridades, inicialmente podrían ser microsueño e invasión del carril por parte del conductor del tractocamión quien resultó ileso. Tanto los heridos como el conductor del vehículo ya fueron trasladados a centros asistenciales de la zona. A esta hora ya se trata de restablecer el paso por este importante sector vial del norte del país. Continuamos atentos al desarrollo de esta noticia y más información en nuestra próxima emisión. Es todo por el momento desde la capital de Santander para Noticentro 1. CME informó Ana Mercedes Ariza. Feliz mañana para todos. Ana Mercedes, muchas gracias. Y en un verdadero drama familiar se convirtió el caso del joven peruano Silvano Ulitas quien fue encontrado muerto en el Cauca. Su familia llegó al país para repatriar su cuerpo. Yuzi Chaparro habló con la familia de Silvano. Yuzi, muy buenos días. Hola Luisa y televidentes, buenos días. No solamente llegaron al país para repatriar el cuerpo sino que exactamente viajaron a Medellín para recorrer los últimos pasos de su hermano Silvano de 19 años quien emprendió un viaje desde hace un mes desde Lima, Perú a Medellín o a Colombia para buscar una mejor suerte. Pero sin imaginar que este sería un viaje sin retorno. Sus familiares aseguran que vivieron momentos de dolor y de conmoción cuando observaron este estremecedor video en el que se ve cómo este joven es lanzado por otras dos personas desde un puente en el municipio de Mercaderes, Cauca. Pero también en medio de esa tristeza y ese dolor dice que ponen fin a semanas de incertidumbre de no saber nada del cuerpo de su hermano ni quiénes serían los responsables y que finalmente ahora podrá ser repatriado. Lo primero que hicimos fue poner la denuncia. Nosotros nos acercamos a la policía más cercana y pusimos la denuncia por desaparición, por homicidio ya prácticamente porque no se ve claramente que él fue lanzado. Entonces para nosotros fue muy doloroso la verdad ver en esas circunstancias a mi hermano. Ahora esta familia del joven Silvano de 19 años se espera y confía que la justicia logre dar con la ubicación de los responsables de este estremecedor crimen. Y en otras noticias del departamento de Antioquia a las 11 y 9 de la mañana. Esta mañana desde muy temprano el ministro de Defensa llegó al municipio de Itagüí junto a la cúpula militar y de policía para adelantar un operativo contra el microtráfico que hace parte dentro de los 100 días sin narcotráfico en el país. Se trata de la demolición de una denominada olla de vicio, una casa que por años fue dedicada a la venta de estupefacientes allí en el municipio de Itagüí que estaba trayendo problemas de orden público y de inseguridad y que según las autoridades pues se le habían quitado a unas personas bandas criminales para luego dedicarse no solamente al expendio del microtráfico sino también para el consumo. Y finalmente en otras noticias de Antioquia hay conmoción nuevamente en el suroeste del departamento exactamente en el municipio de Ciudad Bolívar en donde se presentó un doble homicidio. Se trata de un ataque contra una familia campesina en donde hombres armados llegaron a estar esta finca en zona rural del municipio de Ciudad Bolívar y dispararon contra tres personas padre e hijo que murieron un hijo de 17 años un hombre de 38 y su esposa quedó lamentablemente herida. Más adelante en minutos tendremos información desde Medellín. Así es Yusy, gracias. Y con esta información vamos a hacer una pequeña pausa pero cuando regresemos a Noticentro 1 CMI por escándalo sexual renuncia presidente de la Liga de Boxeo del Valle. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En Barranquilla levantan las medidas de toma de temperatura desinfección de zapatos y tapetes desinfectantes para el ingreso a los comercios. Jorge Castro nos tiene el reporte. Jorge, buenos días. Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. Son decisiones que se han adoptado por parte de la Alcaldía de Barranquilla levantando paulatinamente todas las medidas de bioseguridad que se implementan en el territorio nacional desde marzo del año anterior como medida para la prevención del COVID. De acuerdo con lo que se ha reseñado en último comunicado de la Alcaldía de Barranquilla la desinfección de zapatos al registro de ingresos a establecimientos los tapetes desinfectantes la toma de temperatura la aspersión de químicos sobre personas y la desinfección de llantas son hoy por hoy medidas poco eficaces para la contención del COVID-19 según las últimas literaturas de la Organización Mundial de Salud. Lo que sí se mantiene y se recomienda y exigir además de ordenar en los centros comerciales y sitios públicos es el uso de tapabocas y también el lavado de manos. En otras noticias las autoridades de policía investigan el atentado de que fue objeto un patrullero de la Policía Nacional en el municipio de Sabana Larga en el centro del departamento del Atlántico. El patrullero se desplazaba en una motocicleta después de haber entregado su turno iba uniformado cuando fue atacado por la espalda por sicarios en moto que le propinaron dos impactos de armas de fuego que lo tienen en delicado estado de salud en un centro asistencial. Por el momento se ha descartado de que se trate de una acción criminal del llamado Clan del Golfo. Y una última noticia aquí desde la capital del Atlántico hay alerta en todo el Caribe como consecuencia de los fuertes vientos que están oscilando entre los 45 y los 65 kilómetros por hora principalmente en horas de la noche. La nueva alerta fue emitida por el IDEAM y está siendo atendida por las capitanías de puerto y por las alcaldías locales a través de las oficinas de gestión del riesgo en cada población principalmente en la zona costera al tiempo que la unidad de gestión del riesgo de cada municipio está previniendo a los habitantes de estas poblaciones sobre los riesgos que se corren como consecuencia de estos fuertes vientos. Además el oleaje en el Caribe está oscilando entre los 3 y los 4 metros en horas de la noche. Más adelante Luisa tendremos desarrollo de estas noticias desde Barranquilla. Así es Jorge muchas gracias y se mantiene por tiempo indefinido el paro de camioneros en Cartagena en protesta contra los peajes internos de la ciudad. Los transportadores pasaron la noche en la vía que conduce a la zona industrial y la mantienen bloqueada. Tatiana Rodríguez buenos días que responde el alcalde William Dow ante este reclamo. Luisa Televidentes muy buenos días pues la posición del alcalde en las últimas horas ha sido exigirle la concesión vial que levante las talanqueras para la totalidad de los vehículos teniendo en cuenta el grave problema de movilidad que se está presentando entre tanto la concesión vial se mantiene en no levantar las talanqueras teniendo en cuenta que no ha recaudado la totalidad de lo invertido en la malla vial pero mire quiero decirles que es bastante complicada la situación que se vive aquí en la vía que conduce hacia la zona industrial en donde los camioneros se mantienen durmieron en toda esta zona en rechazo a que deben seguir pagando las tarifas de los peajes en este lugar también quiero contarles que muchos de los camioneros que se encuentran en estas largas filas venían cargados con mercancía azúcar café y vamos a hablar con uno de ellos que finalmente han decidido apoyar esta protesta muy buenos días como es su nombre y bueno cuánto tiempo tiene ya de estar aquí buenos días mi nombre es José Belardo García voy cargado con un cargamento de azúcar para la ciudad de Valludupar llevo aproximadamente aquí voy a ajustar las 30 horas durmiendo en el carro en las hamacas como verás aguantando hambre aquí no hay servicios públicos de igual forma apoyamos la protesta debido a que la negligencia de la concesión porque es negligencia ellos no quieren levantar las talanqueras porque es justa razón la protesta que estamos haciendo porque en realidad el detrimento patrimonial que nos generan los peajes muchos peajes muchos precios caros del combustible van en detrimento de nuestro patrimonio del reproducido de los carros de todas maneras estamos aquí en pie de lucha protestando y apoyando el paro hasta que se solucione la situación y la concesión tome una posición más más consecuente con nosotros muchísimas gracias hay que decir además que la defensoría del pueblo ha convocado a una reunión con los camioneros y las autoridades para tratar de buscar una solución frente a esta problemática que se está presentando de igual manera debo contarles que el juzgado cuarto municipal declaró improcedente una tutela puesta por el alcalde William Dow para que se levantaran las talanqueras mientras se resolvía el proceso fiscal y cambiando de tema les cuento que murió una joven de 18 años en el barrio San Francisco en medio de un ataque sicarial que iba dirigido a su pareja sentimental mientras se encontraban en una fiesta en esta zona fue identificada como Jersey Andrea Franco Zambrano las autoridades en una rápida reacción capturaron a estos dos responsables del hecho y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por ahora es toda la información desde Cartagena más adelante tendremos ampliación de estas noticias así es Tatiana gracias y renunció al cargo el presidente de la liga Vallecaucana de boxeo tras el escándalo que lo envuelve por presunto acoso sexual Sebastián muy buenos días que va a pasar con este funcionario hola Luisa televidentes muy buenos días el presidente de la liga de boxeo Jaime Cuellar al parecer les ofrecía dinero y también dotación a algunas deportistas a cambio de favores sexuales muchas de estas víctimas tardaron 10 años en denunciar otras desde el 2018 interpusieron las respectivas denuncias en la Fiscalía General de la Nación pero por supuesto esto ha tomado por sorpresa a todas las autoridades aquí en el departamento del Valle del Cauca por eso nos acompaña a esta hora Clara Luz Roldán ella es la gobernadora del Valle del Cauca gobernadora bienvenida a Noticiero 1CMI bueno cuál es ese pronunciamiento que tiene usted después de darse cuenta de este terrible hecho bueno pues estamos absolutamente consternados de verdad que yo agradezco a las jóvenes que se atrevieron a denunciar y aprovecho la oportunidad para decirles a muchas mujeres que la única forma de parar estos hechos lamentables y espero que toda la justicia si se demuestra que es verdad caiga sobre y el peso sobre este dirigente deportivo Jaime Cuellar que sobre todo en un deporte que nos ha dado hasta medallas olímpicas en un deporte del que nos sentimos orgullosos los vallecaucanos porque fue parte de lograr esos éxitos en juegos nacionales entonces nosotros hasta ahora conocimos el caso vamos a hacer el acompañamiento a las mujeres que se han atrevido a denunciar y pedirle a todas las jóvenes que de pronto estén atravesando por una situación como esta que no duden en acudir a Indervalle que no duden en acudir a la Secretaría de la Mujer que estamos listos para apoyarlas y para lograr que hechos como esto no sucedan gobernadora gobernadora del valle clara roldán muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en noticentro 1 cmi como ustedes ya lo escuchan Indervalle y la Secretaría de la Mujer van a estar realizando el acompañamiento a estas mujeres que denunciaron también este medio se comunicó con Freddy Cuellar y dijo que aunque no quiso hablar en cámara dijo que confía en que la justicia resuelva pronto este caso y él logre demostrar su inocencia este hombre ya fue completamente apartado del cargo renunció a la presidencia de la liga de boxeo nosotros seguiremos atentos a esta importante denuncia por lo pronto cambiamos de tema porque las autoridades capturaron a tres hombres en las últimas horas presuntamente vinculados a distintos hechos de feminicidio el primero de ellos ocurrió en el municipio de Jumbo la deportista Marta Liliana Erazo de 27 años fue asesinada por un sujeto de 30 años quien era su esposo también fueron capturados el presunto asesino de una mujer en embarazo por robarle el bebé en el municipio de Candelaria Valle del Cauca y finalmente el responsable de asesinar a su compañera sentimental propinándole 51 puñaladas en el oriente de la ciudad es por ahora la información desde Cali Sebastián Bedoya Noticentro 1CMI Sebastián muchas gracias es momento de hacer una pequeña pausa y cuando volvamos a Noticentro 1CMI cae el cargamento más grande de cocaína en Europa ya volvemos La FDA respaldó la vacuna de una dosis de Johnson & Johnson y quedó a un paso de aprobar su uso en Estados Unidos disminuyeron un 20% las muertes por coronavirus en la última semana según las cifras de la OMS e incautan en Alemania el mayor cargamento de cocaína en toda Europa las noticias del mundo en Noticentro 1CMI los expertos de la administración de alimentos y medicamentos de Estados Unidos respaldaron la vacuna de una sola dosis de Johnson & Johnson al considerar que se otorga protección contra el COVID-19 una conclusión que sienta las bases para una decisión final sobre el fármaco cuyo uso quedó a un paso de ser aprobado después de que la FDA consideró que la vacuna tiene una eficacia de alrededor del 66% y es segura de usar se espera que la agencia tome una decisión final en los próximos días el número de casos positivos de COVID-19 registrados a nivel mundial entre el 15 y el 21 de febrero disminuyó en un 11% respecto a la semana anterior mientras que el número de fallecimientos cayó un 20% durante el mismo periodo de tiempo según las cifras reportadas en el informe semanal sobre la pandemia de la Organización Mundial de la Salud la disminución de la incidencia durante la semana pasada fue especialmente notable en el continente americano donde se redujo en un 19% al detectarse 1,06 millones de nuevas infecciones así como más de 34 mil decesos por coronavirus las autoridades aduaneras alemanas incautaron 16 toneladas de cocaína en 15 contenedores enviados desde Paraguay con más de 1,700 latas de pintura al puerto de Hamburgo este es el mayor hallazgo del estupefaciente jamás realizado en toda Europa y su valor en la calle podría llegar a los 4,200 millones de dólares la Contraloría General de Venezuela inhabilitó a Juan Guaidó y a otros 27 exdiputados opositores para ejercer cargos públicos por un máximo de 15 años tras negarse a presentar una declaración jurada de patrimonio después de dejar sus funciones como parlamentarios todos los que sigan sosteniendo la dictadura tendrán consecuencias también se anuncia que se practicará una fiscalización y el inicio de investigaciones sobre irregularidades contra el patrimonio público por parte de los sancionados advirtiendo que algo tienen que ocultar mientras Guaidó afirmó que continuará luchando por las elecciones libres en Venezuela pese a las amenazas del régimen Unos 5.000 periodistas de Indonesia comenzarán a recibir la vacuna contra el coronavirus en agradecimiento por su labor informativa en los medios de comunicación durante la pandemia Las primeras dosis serán distribuidas entre fotógrafos camarógrafos y reporteros sobre el terreno pese a que inicialmente no se encontraban dentro de los grupos prioritarios de la campaña de inoculación masiva dado que desde el gobierno ordenaron su inclusión por su compromiso para comunicar a la sociedad sobre la enfermedad del COVID-19 A continuación veamos los titulares de las noticias que desarrollaremos en Noticentro 1 CMI 15.000 trabajadores de gastrobares en El Limbo Alcaldía instala mesa de diálogo Llegan 50.000 vacunas de Pfizer ¿Cómo avanza el proceso de vacunación en adultos mayores de 80 años? Habla familia de peruano que apareció muerto en Cauca Escándalo sexual en Cali por acusaciones contra el presidente de la liga de boxeo Capturan tres feminicidas en El Valle Fatal accidente en Días del Cesar tres fallecidos Paro indefinido de camioneros en Cartagena Con Luis Atobo Seguimos en Noticentro 1 CMI Gracias por continuar con nosotros Con la propuesta de auxilios económicos la alcaldía busca que los gastrobares sigan cerrados de manera indefinida porque según las autoridades de salud es considerado un foco de contagio A esta hora continúa la mesa de diálogo entre el distrito y los representantes de este sector Luisa Fernández muy buenas tardes ¿Cómo avanzan las negociaciones? Luisa y televidentes buenas tardes como usted lo dijo avanza esta mesa de diálogo en la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá hasta el momento no se saben exactamente cuáles son esos auxilios pero se espera que sean unos alivios en los arriendos y también créditos que los ayuden a ellos a pagar las deudas que tienen hasta el momento recordemos que son cerca de un año los que este gremio le ha tocado estar inactivo debido a que los bares discotecas incluso eso Castro bares en donde no hay una prioridad de venta a la comida puede ser un foco de contagio según las autoridades del distrito también asegura la alcaldía que se han trabajado pilotos con restaurantes pero que el tema del licor en medio de un establecimiento cerrado podría causar contagios y es por eso que no se pueden presentar otras alternativas para ellos tampoco se podría tener a las escuelas a los bares discotecas y gastrobares funcionando al mismo tiempo veamos el siguiente informe el decreto que ordena cerrar bares y gastrobares y discotecas en la ciudad hizo que cientos de propietarios de estos establecimientos salieran a las calles luego de las jornadas de protestas y tras hablar con la alcaldía el distrito estableció una mesa de diálogo con el gremio ante las notables afectaciones ofrecieron alternativas económicas sin embargo para muchos de ellos la única solución es que les permitan volver a sus actividades cumpliendo los protocolos de bioseguridad propuestas seguras bioseguras que faciliten la permanencia en los puestos que se generaron importante que también la parte de bancos no cierren la posibilidad de ablandar los créditos que ya se tienen con ellos ya que nos tienen estigmatizados como un gremio de alto riesgo por último hicieron un llamado a la administración para fortalecer los dispositivos de control en las zonas donde están ubicados los establecimientos nocturnos para de esta manera individualizar a los infractores y no castigar a justos por pecadores son más de 15.000 las personas en Bogotá las que sostienen sus finanzas de este sector y quienes llevan cerca de un año con sus negocios inactivos el tiempo en la mesa de diálogo ha sido largo debido a que no se ha establecido un acuerdo entre el gremio y el distrito en otras noticias hoy a las 5 y 5 de la mañana arribó a Bogotá un avión de la empresa DHL con 50.310 nuevas dosis de la farmacéutica Pfizer quienes serán aplicadas al personal de salud que está en la primera línea y que todavía no se ha terminado la jornada de vacunación con ellos siendo las 5 y 5 de la mañana el segundo lote de 50.310 dosis de Pfizer arribó en territorio colombiano la ruta de más de 10 horas se dio así Bruselas Miami Panamá y finalmente Bogotá los recién llegados biológicos serán distribuidos a nivel nacional para avanzar a la inmunización de personal de primera línea de atención incluso a las zonas más alejadas del país que no cuentan con sistema de ultracongelación complementamos la vacunación del personal en salud de las ciudades capitales y áreas metropolitanas y zonas que tienen disposición de ultracongelación para la vacuna Pfizer 100.000 dosis que complementarán con 100.000 adicionales la semana entrante con lo que vacunamos el personal de estas ciudades en sus primeras dosis esto para el personal de salud se complementa con 69.000 dosis que fueron remitidas están siendo remitidas esta semana a las diferentes entidades territoriales las dosis podrían ser distribuidas hoy mismo entre tanto fue aprobada en Colombia la vacuna de AstraZeneca que en los próximos días sería aplicada a población mayor de 65 años el INVIMA dio la aprobación para el uso de emergencia de la farmacéutica AstraZeneca la cual se sumará también en los próximos días a las importaciones que vamos a tener en el país para la distribución de estas dosis además el gobierno anticipó que para antes del 20 de marzo podría iniciar la segunda etapa de vacunación en el país vamos a garantizar que antes del 20 de marzo vamos a lograr completar primera etapa de la fase 1 esto es más de 300.000 personas del personal de la salud vacunadas primera línea y más de 1.200.000 personas mayores de 80 años hasta el momento han llegado a Colombia 292.310 dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer 100.310 y de Sinovac 192.000 y con la llegada de más de 12.000 dosis de la farmacéutica Sinovac en Bogotá ya han sido vacunados 42 adultos mayores de 80 años entre hoy y mañana continuará la jornada y 4 EPS serán la encargada del agendamiento a tan solo pocas horas después de que el Ministerio de Salud hiciera entrega de 12.026 dosis de Sinovac al distrito inició la inmunización de adultos mayores de 80 años en Bogotá en dos centros en Bogotá en dos centros geriátricos hasta el momento van 42 de esas personas vacunadas mientras la jornada avanza están trabajando desde primera hora de la mañana 32 equipos ambulatorios son un vehículo con un personal de vacunación con personal de enfermería etcétera apoyados por vehículos de transporte asistencial si fuera requerido y esos 32 a esta hora han visitado 24 instituciones de protección de las personas mayores 4 EPS recibirán 8.000 dosis y serán distribuidas así Capital Salud 2.000 Sanitas 2.000 Nueva EPS 2.000 y Sanidad de la Policía 2.000 Hoy a las 5 de la tarde esas 4 organizaciones deben remitir el listado de las personas que están agendadas y confirmadas para mañana con esos listados organizaremos los despachos de la vacuna Sinovac que se debe empezar a poner por agendamiento a partir de mañana Por otro lado con la llegada del segundo lote de Pfizer Bogotá recibirá 16.218 dosis que serán aplicadas al personal de primera línea de atención en 5 nuevas EPS y también terminarán el proceso en la Clínica Colombia y Hospital Central Militar Son las noticias que registramos desde la capital del país Luisa Fernández Noticentro 1 CMI Luisa muchas gracias hasta Medellín llegó la familia de Silvano Cántaro el peruano que apareció muerto en el Cauca la familia de Silvano pide frenar los hechos de xenofobia Yusy Chaparro ¿Cuándo será repatriado el cuerpo de este joven? Hola buenas tardes el cuerpo será repatriado en las próximas horas la familia viajará de manera independiente pero ya sienten una tranquilidad de poder hallado este cuerpo en zona rural del municipio de Mercaderes en el Cauca Silvano Cántaro de 19 años emprendió hace un mes un viaje desde Perú con destino a Medellín sin imaginar que no tendría retorno el joven fue reportado como desaparecido pero días después la esperanza de su familia se desvaneció al ver un macabro video en el que se muestra como Silvano fue lanzado desde un puente y cayó al vacío en el municipio de Mercaderes Cauca a nosotros nos enviaron el video el 14 de febrero a las 11 de la noche una vecina nos envió diciendo a ver reconozcan creo que es tu hermano ¿dónde está tu hermano? y entonces nos mandó el video y nosotros pudimos observar que fue él mi hermano lo reconocimos por el gesto por la voz y por las prendas que tenía vestido sus hermanos decidieron viajar a Medellín para recorrer los últimos pasos de Silvano ahora su esperanza la tienen depositada en la justicia para que ubiquen a los responsables del atroz crimen queremos que esto sea que sea justicia no puede quedar impune la muerte de mi hermano entonces sí o sí tenemos la seguridad la verdad de que la la fiscalía peruana la colombiana están trabajando muchísimo hasta poder ubicar a estos dos venezolanos el crimen de Silvano conmocionó no solo a Perú y a Colombia sino a todo el continente latinoamericano que hoy rechaza la violencia por xenofobia y en otras noticias de Antioquia esta mañana el ministro de defensa encabezó un operativo contra el narcotráfico demoliendo una casa dedicada a la venta de estupefacientes esta vivienda ubicada en el municipio de Itagüí Antioquia por años fue considerada como la casa del terror allí se cometían todo tipo de delitos bandas criminales se le habían quitado a una familia y los desplazó queda abandonada y es utilizada por delincuentes para hacer varias cosas una actos criminales hurto muy seguramente delitos violentos en ella y dos y muy recientemente estaba siendo utilizada como sitio de consumo de droga y de venta de estupefacientes hoy la vivienda fue demolida en un operativo contra el narcotráfico encabezado por el ministerio de defensa ese negocio del narcotráfico del clan del golfo conecta con lo que pasa en una olla como estas porque ellos cogen a bandas que las contratan en las ciudades que las organizan y se toman ollas según las autoridades el 70% de los homicidios en el país son producto del narcotráfico y las disputas especialmente del clan del golfo justamente desde Itagüí Antioquia el ministro de defensa rechazó el ataque contra el ejército exactamente contra uniformados que se encontraban en zona rural del Catatumbo en norte de Santander que dejó dos muertos y once heridos lo primero es rechazar el vil ataque cometido por el ELN contra las tropas de nuestro ejército nacional en desarrollo de operaciones en Catatumbo nuevamente se evidencia como el narcotráfico es la peor amenaza que puede tener nuestra sociedad y finalmente continúa la difícil situación de orden público y homicidios en el suroeste del departamento de Antioquia allí fueron asesinados padre e hijo y su esposa quedó herida Julio Alberto Henao Sánchez de 17 años y Julio Alberto Henao Quintero de 38 padre e hijo murieron asesinados a bala por delincuentes en zona rural del municipio de Ciudad Bolívar suroeste antioqueño su mamá quedó herida por las balas en esta zona del suroeste hay tensión por los múltiples homicidios como la masacre ocurrida hace una semana en Andes es el clan del golfo el ELN las disidencias de las FARC los caparros y por supuesto la narcotalia esas organizaciones que han venido siendo reducidas buscan ahora concentrar sus esfuerzos en zonas específicas del país justamente una semana después las autoridades reportan la captura de los responsables de la masacre de estos cinco recolectores de café y que serían pertenecientes al clan del golfo allí justamente policía y ejército tienen un dispositivo especial para contrarrestar los homicidios esto es de Medellín Yuzi Chaparro Noticentro 1 CMI feliz tarde Yuzi muchas gracias es momento de hacer una pequeña pausa y cuando volvamos a Noticentro 1 CMI capturan a tres feminicidas en el valle ya volvemos seguimos en Noticentro 1 CMI en tragedia terminó un viaje al mar para tres de los cinco jóvenes que esta mañana perdieron la vida luego de que el vehículo en el que se movilizaban chocara aparatosamente contra un tracto camión los reportes oficiales señalan que el vehículo particular en el cual viajaban cinco hombres rumbo a Santa Marta colisionó de frente contra un tracto camión que se dirigía entre el Copey y Bosconia donde un vehículo particular que transportaba cinco personas colisionó de frente contra un vehículo tracto camión que venía en sentido contrario lamentablemente en este siniestro vial fallecen tres personas que eran transportadas en este siniestro particular declaraciones del conductor del tracto camión que resultó ileso y moradores de la zona orientan la investigación sobre las causas de este siniestro vial la posible hipótesis del siniestro vial que tenemos es invasión del carril y un posible micro sueño por parte del vehículo particular en el aparato su accidente perdieron la vida Diego Fernando Mariano Pirabán de 24 años Jonathan Prieto Sandoval de 30 años y otro hombre sin identificar los dos heridos Germán Daniel Cohn Cortés de 22 años y Juan David Ramírez Hernández de 18 son atendidos en centros clínicos de la región el conductor del tracto camión que resultó ileso se encuentra bajo custodia policial la familia de una mujer colombiana asesinada en Chile pide ayuda para repatriar el cuerpo según las autoridades chilenas la pareja sentimental de la víctima la quemó y ocultó su cuerpo durante tres días siquiera por última vez veo a mi hija así está el cuerpo las lágrimas en los ojos de doña Daisy muestran el drama que vive ahora su familia debido a que su hija Naomi de 33 años fue aparentemente asesinada por su pareja sentimental en Chile que Dios me la lleve con bien y me la tengan su santa gloria y voluntad porque muy buena y a eso se llevó la mujer por buscar algo para su mamá y su hija siempre me decía mamá estoy haciendo una casita mire la casita para traérmela para que se vaya y yo me la voy a traer a usted y a mi hija el presunto agresor habría quemado a la víctima y ocultó su cuerpo durante tres días ahora su familia que reside en Bogotá pide ayuda para que el cuerpo de Naomi sea repatriado justicia que lo cojan que me pague mi hija en cárcel señorita yo pido que a ese hombre lo cojan por favor que mi Dios me lo tenga este señor en una parte entre tanto ni la madre de Naomi ni el padre ni su hija de tan solo 12 años saben siquiera el nombre de aquel sujeto que los dejó sin la sonrisa de ella pero piden justicia a viva voz yo vivo en una cueva de ratas donde las ratas pasan por encima de mi yo vivo mal mal tu merced y vendo en la calle entonces no tengo recursos como trasladar el cuerpo de mi hija no tengo como ayudarla a ella a mi hija me pido por favor que me colaboren y me ayuden hoy la mujer cumple dos semanas de muerta y el cuerpo continúa en territorio chileno mientras su familia llora la partida en un pedacito de la capital colombiana renunció el presidente de la liga de boxeo del valle del cauca tras verse envuelto en un escándalo de acoso sexual sebastián muy buenas tardes que va a pasar con este dirigente deportivo pues Luisa televidentes el dirigente deportivo continuará vinculado a la investigación a la espera de que la justicia resuelva estas denuncias de presunto acoso sexual en su contra Jaime Cuellar presidente de la liga vallecaucana de boxeo renunció tras las múltiples denuncias de presunto acoso sexual que hay en su contra lo que hicimos fue comunicarle al comité de ética de la liga que tenía que proceder y pues el señor Jaime Cuellar renunció a la liga y espero que las autoridades el juez que tiene este caso actúen de la forma más ejemplarizante es muy triste conocer tantos años después algunas víctimas llevaban cerca de 10 años sin denunciar y en 2018 fueron interpuestas cuatro demandas en la fiscalía y algunas evidencias muestran como el dirigente deportivo al parecer ofrecía dinero a cambio de encuentros sexuales porque en la voluntad yo ahora y por 3, 4 no hay nadie aquí de todo el mundo yo hago un esfuerzo pero usted también y lo quiero además de que usted a mí me gusta en el hospital y dice es que hay que ir en mi condón según las víctimas Cuellar se aprovechaba de sus escasos recursos para hacerles las indecentes propuestas llegaba y decía morocha morochota y eso era perdón eso era de que te tocaba y es que estás bonita y todo eso dígame que necesita yo le puedo usted sabe que yo le puedo colaborar yo le puedo usted está mal porque quiere en el momento del presunto acoso sexual algunas de las mujeres eran menores de edad y renunciaron a sus sueños de ser grandes deportistas por el posible acoso permanente él me dijo que que para que nos viéramos y eso yo le dije que me respetara le dije que que no se haga ilusiones de seguir estando conmigo porque si yo estaba con él fue por necesidad pero nunca fue por placer Noticentro 1 CMI habló con el saliente presidente de la liga y aunque no quiso hablar en cámara aseguró que confía en una pronta decisión de la justicia en Der Valle la autoridad deportiva del departamento del Valle del Cauca puso a disposición su equipo jurídico para que si hay más víctimas se acerquen a la situación y puedan interponer las respectivas denuncias y en otras noticias fueron capturados tres presuntos feminicidas en el departamento gracias al pago de 5 millones de recompensa que ofrecía la alcaldía de Jumbo fue capturado un hombre de 30 años acusado de asesinar a Marta Liliana Heraso de 27 años en el barrio Bellavista de ese municipio el pasado 27 de enero estuvo en la cárcel salió de la cárcel fue esposo de la de la de la de la víctima desafortunadamente fue la persona que presuntamente cometió este asesinato de otra parte la Fiscalía General de la Nación capturó a un hombre de 25 años por presuntamente asesinar a una mujer embarazada para robarle el bebé y entregárselo a la dueña de la vivienda en Candelaria donde ocurrió el crimen se le imputaron ante el juez de garantías y el señor y Felipe Victoria Arenas aceptó los cargos del homicidio y la desaparición de la señora Yulexis Vallecillas mientras que en Cali fue detenido el sujeto que asesinó a su esposa al propinarle 51 apuñaladas el pasado mes de enero en el oriente de la ciudad el individuo acusado del homicidio de la señora Lucillanel Landazuri ya fue puesto a orden de autoridad competente la cual le dictó medida de aseguramiento intramural el detenido tiene antecedentes judiciales por violencia intrafamiliar y lesiones culposas muy bien es por ahora toda la información desde Cali Sebastián Bedoya Noticentro 1 Sebastián gracias la alcaldía de Barranquilla estableció nuevas disposiciones sobre los protocolos de bioseguridad sin embargo se reitera mantener el lavado constante de manos el uso de tapabocas y el distanciamiento físico Jorge Castro con el reporte desde la capital del Atlántico Jorge muchas gracias muy buenas tardes se flexibiliza la medida de bioseguridad de acuerdo con las lecturas que se tienen información de la OMS la desinfección de zapatos el registro de ingreso a establecimientos los tapetes desinfectantes la toma de temperatura la aspersión de químicos sobre personas y la desinfección de llantas entre otras son medidas voluntarias en Barranquilla a partir de la fecha según la alcaldía la decisión se adoptó por las evidencias publicadas por la Organización Mundial de la Salud y el Centro de Control de Enfermedades sobre prácticas eficaces para frenar el contagio del COVID-19 todos los protocolos de seguridad que exigían la desinfección al ingreso de los establecimientos de comercio como la lectura de temperatura para cada una de las personas que llegaban a almacenes de centros comerciales se levanta de esa forma estricta u obligatoria y queda de forma voluntaria Las medidas y prácticas cotidianas de bioseguridad se consideran voluntarias por su baja eficacia frente a la transmisión del virus Es una buena noticia porque este tema de la lectura con termómetros que semanalmente se estaban dañando y había que reemplazarlos estaba generando un gasto realmente para lo efectivo que pudiera ser la medida La alcaldía de Barranquilla instó a los establecimientos comerciales y a la ciudadanía a cumplir de manera obligatoria medidas como el correcto y permanente uso de tapabocas lavado o desinfección constante de manos y distanciamiento físico La Capitanía de Puerto Ladimar se ha emitido en las últimas horas una nueva alerta roja como consecuencia de los fuertes vientos en el litoral caribe La alerta emitida por el IDAM señala que durante los próximos tres días se esperan fuertes vientos y un aumento en la altura del oleaje en amplios sectores del caribe Los vientos podrán alcanzar velocidades que oscilan entre los 46 y los 65 kilómetros por hora con posibilidad de rachas mayores El oleaje mientras tanto oscila entre tres y cuatro metros Ante la alerta emitida por el IDAM se le recomienda a la comunidad asegurar sus techos y ventanas A los operadores de embarcaciones pequeñas a los turistas y pescadores se le recomienda estar pendiente de las alertas emitidas en la página del IDAM y seguir las recomendaciones de la capitanía de puertos Se recomendó al sistema nacional para la gestión del riesgo de desastres tomar las medidas que se consideren necesarias ante esta alerta De acuerdo a los pronósticos del IDAM se prevén fuertes vientos durante los próximos tres días por lo tanto se le recomienda a los alcaldes de los 22 municipios del departamento mantener activos sus planes de emergencia y contingencia Los organismos de socorro dijeron estar atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas las embarcaciones pequeñas se le ha recomendado no hacerse a la mar en las próximas 72 horas como consecuencia de estos fuertes vientos que incluso están superando en horas de la noche los 70 kilómetros por hora así será una recomendación para todo el litoral caribe durante las próximas 72 horas Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro Noticentro 1 CMI Jorge muchas gracias y se mantiene por tiempo indefinido el paro de camioneros en Cartagena en protesta contra los peajes internos de la ciudad los transportadores pasaron la noche en la vía que conduce a la zona industrial y la tienen bloqueada Tatiana Rodríguez buenas tardes ¿qué ha pasado? ¿se ha logrado un acuerdo con la alcaldía? Luisa Televidentes buena tarde no se ha llegado ningún acuerdo hay que decir que el alcalde Cartagena en un principio le manifestaba a los camioneros que debían pagar este peaje luego mandó una solicitud a la concesión vial para que levantara las talanqueras debido al grave problema de movilidad que se está presentando sin embargo es ahora la concesión vial quien no da el brazo a torcer manifestando que todavía no se ha hecho la totalidad del recaudo en hamacas instaladas en los mismos camiones los transportadores de carga decidieron pasar la noche en la vía que conduce al sector industrial y mantener de manera indefinida el paro en protesta contra el cobro de peajes internos en la ciudad lo poco que le queda al carro es para pagar impuestos y a nosotros sinceramente como transportadores como conductores nunca tenemos un beneficio del estado voy cargado para la ciudad de Valledupar llevo aquí más de 27 horas la concesión vial por su parte manifiesta lo siguiente tarifar en cero pesos a los vehículos categoría 1 y 2 que transiten por los dos verdaderos peajes internos de Cartagena Manga y Ceballos pues no se puede trasladar para todos los demás vehículos de las demás categorías eso implicaría naturalmente un cese per se de toda la operación y a cuenta de que el concesionario no ha recuperado su inversión es de destacar que la situación también ha afectado a las comunidades aledañas por el enorme ruido que generan los pitos de los vehículos pesados en las últimas horas el juzgado cuarto también declaró improcedente una tutela interpuesta por William Dow para que se levantaran las talanqueras de la ciudad por ahora es toda la información desde Cartagena Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI Tatiana muchas gracias hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI a continuación no se pierda La Rosa de Guadalupe y a las 9 de la noche espere una nueva emisión de noticias feliz tarde